y bendiciones hoy martes 27 de diciembre del 2022 en Bochinchando con Filillo TV Show sígueme en mi plataforma de YouTube, suscríbete, comenta, da a la campanita, dale a me gusta y comparte los videos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados mi gente, oigan que bochinche, se está soltando de nuevo la mami Jordan, hacer su bochinche y su sonido empezó con la Rosemary escribiéndole haciendo ya su sonido, ya empezó la dueña del sonido, la dueña del sonido ya empezó ya que Alessandra en Bipi no suena, por más foto desnuda que quiera porque ella no se desnuda ella es semi desnuda, semi porque ella se pone brasilia y panty por más foto que ella se tire así, que es una mujer elegante y sus fotos son muy bellas, no suena quien se está acabando y quedando con todo es Amélia Alcantra Amélia Alcantra el sonido junto con Yelida ahora de que la información de que Yelida se renuncia todo eso es cuento mi gente, eso pasa unos días, todo eso es cuento y en general viene normal pero este bochinche, miren este, este, ya ya hizo uno escribiéndole a la Rosemary o sea ese sonido, pero ahora otro sonido más, ustedes saben que el lápiz consciente hizo una entrevista muy buena con Joel López, excelente entrevista, excelente puso muchas cosas importantes clara para que la gente sepa y la enemistad que tiene el lápiz con Chelo Chá es un bochinchando duro es porque es un viola código, violó un código violó un código y con lo que él dejó dicho fue el código de la madre ¿por qué? porque la madre de, como todos sabemos, la madre del lápiz está muerta y ustedes saben que los movimientos de la calle y eso, esos códigos se respetan tú no puedes hablar de mencionar a la madre, entonces él quiso dejar dicho eso, bueno, la cosa de la madre por eso, pero también si el que entendió la entrevista y la vio completa entendió que si, si se le pide disculpas y eso ellos no saben porque ellos eran buenos amigos pero tú sabes que violó un código, entonces él dice si tú haces una cosa mal, tú tienes que pedir disculpas, porque si soy yo que lo hago, yo lo pido ahora, perdón no porque el perdón se lo da a Dios pero disculpas, entonces él lo dejó entendido si Chelo pide disculpas, eso se resuelve, pero del bochinche que yo quiero explicarle bien él es la mami Jordan la mami Jordan le escribió en el live que estaba haciendo el lápiz consciente le escribió oigan, oigan esto oigan lo que le escribió la mami Jordan se quiere casar con el lápiz ay, miren el mensaje me quiero casar contigo, bebé le escribió mami Jordan en el live del lápiz la mami Jordan no pierde tiempo la mami Jordan asegura y quiere hacer su sonido porque hay que ser inteligente hay que buscar el sonido otro chinche que la gente tiene que saber lo de la tarjeta de bono de navidad mi gente, supuesta y alegadamente una persona denunció de unas tarjetas de navidad de los bonos navideños que encuentran más de 50 tarjetas de bono navideño próximo al ayuntamiento de Cotuí próximo al ayuntamiento eso hay que investigarlo si es real no lo podemos decir no lo podemos confinar pero si es real hay que investigarlo sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete dale a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los videos que tú puedes ser unos felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a lo más necesitado recuerden que la entrevista de Josh Carlin Rafael San Boati le salió ayer y en enero venimos con podcast y entrevista y muchas cosas más para ustedes que son la materia prima de esta plataforma y lo que le dan valor y amor a mi plataforma oigan oigan ustedes saben ya Chelo Cha estaba en una fiesta en Bochichando estaba en una fiesta encendido y usted saca el nombre del nuevo ahora que puso en las redes sociales él vio la código él puso él vio la código gracias a Bonagua anoche en la en la buena y se gozó día duro él vio la código oigan porque le dijeron su verdad bueno pero esto no está fácil otro chinchando mi gente que me gusta me gusta este chinchando porque él está siendo realista el intérprete boricua alcángel para mí uno de los mejores artistas urbano latinoamericano es alcángel él dijo y confesó que no le gustó la entrevista que le hizo Nicky Jam bueno él tiene su bueno entonces aquí hay gente que hacen entrevistas pero él tiene su situación porque no le gustó porque a mí no me tiene que gustar todo lo que la gente toda la entrevista que me hagan o toda la cosa que no no le gustó por algo a lo mejor que no le gustó la forma de que se hizo o algo pero eso no es nada porque todo el mundo tiene tiene entrevistas que no le gusta otro chinchando el bochinchaño más alegre que yo he recibido es que condenan a más de 130 años a los involucrados en el caso del ex pelotero de grande liga salón de la fama David Ortiz fueron condenados ustedes saben de 30 30 20 6 5.5 6 varios a todos los imputados que eso me gustó bastante bastante que me gustó eso ¿por qué? porque se está haciendo justicia el bochinchando ustedes saben un bochinche que mucha gente también le gusta este bochinche que el ministerio público presentará acusación contra Feli Albuquerque compré acusado de matar al periodista si no mal recuerdo Duncan periodista creo que era yo no sé qué comunicador Duncan les saben que ese caso pasó hace un tiempito y fue una muerte que nadie le esperaba por una discusión que solamente Dios sabe eso lo saben ellos esperamos que todo salga bien que todo se resuelva y que Dios lo continúe bendiciendo a Feli Albuquerque que comprean que esté pasando por su situación pero si él cometió el hecho él tiene que pagarlo y como todo el mundo sabe que él cometió el hecho él tiene que pagar ahora que si me tienen ver la cosa para que sea justo sean justos todo el que comete un hecho tiene que pagar por sus errores todo sin detención no importa quién sea sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete comenta dale a la campanita comparte los videos que tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados el bochinche sencillo hay un bochinche sencillo ahí que Anuel llegó a la discoteca con un grupo de gente tú sabes seguridad y todo eso y su esposa Yailin la más viral con su embarazo ustedes saben que están esperando una bebé le deseamos mucha salud y bendiciones para ellos que Dios lo guía y lo protege en todo momento porque son seres humanos que merecen la bendición de Dios otra cosa también mañana se estará rodando el video supuestamente porque yo no tengo los papeles donde me lo confirma pero si se ha dicho que mañana se rodará el video de 3730 Yailin y Anuel es el video que se estará rodando mañana mirenlo mañana se rodará el video de el tema del kilo de Anuel Yailin y 3730 les deseamos éxito en su proyecto todos los proyectos necesitan de la bendición deseamos bendiciones y que Dios empuje ese proyecto y sea un buen proyecto bendiciones